Ayer exigieron con razón que los cabecillas paramilitares fueran a la cárcel. Con razón se quejaron de que ocho años era muy poco. Hoy cambia. Hoy defienden que los cabecillas de FARC responsables de narcotráfico, asesinato y secuestro de soldados y policías, extorsión, no vayan un día a la cárcel. Hoy defienden que esos mayores responsables del reclutamiento de menores, en lugar de ir a la cárcel, tengan una sanción restrictiva de la libertad de residencia o de movimiento. Esto es lo que la misma justicia transicional llama una sanción simbólica, no adecuada para delitos atroces. Esas restricciones han sido penas accesorias después de años de cárcel que aquí no se dan o han sido para infracciones menores, como las contravenciones. Pero además esas restricciones resultarán mentirosas porque coincidirán con el ejercicio de la representación política por parte de estos criminales. Esta impunidad genera mal ejemplo, estimula a nuevos criminales, indica que ser pillo paga.